Bueno, estamos acá en el estanque, vamos a soltar los peces que trajimos del lugar este que fuimos, que se llama Costa Hermosa y miren, gigante y caracol manzana, miren lo que es, ahí está saliendo miren lo que es de grande, impresionante es enorme ahí está saliendo enorme, enorme es bueno, también tenemos el bagrecito que trajimos, que lo tenemos aclimatando como siempre les decimos, que ya este está pronto para soltarlo en el estanque, así que vamos a sacarlo, se lo mostramos y lo soltamos en el estanque vamos a sacar las piedritas, que era para que no flotara el baldecito bueno, este creo que no lo vamos a agarrar, porque pinchan las cubas que tienen vamos a tirarle un poquito el agua y lo soltamos y se lo mostramos tiramos un poquito esta agua, que es el agua que trajo de donde venía pero ya le hemos estado poniendo agua del estanque para se aclimate miren que bigotes largos que tiene ahí está, es como medio rosado bueno, vamos a soltarlo soltamos de acá para que ustedes lo vean yo ahora se los muestro andan todos chusmeando porque quieren ver quienes son los nuevos integrantes bueno, ahí va a salir sale sale no quieren, no quieren nos pueden dejar un nombre en los comentarios que quieren que les pongamos le vamos a poner un nombre porque este es bastante grande miren, ve como que es extraño el lugar y le cuesta un poquito salir, pero ahora va a salir ahí, 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 ahí salió, salió miren que bonito que es, es como rosado miren que lindo que es el primer bagre que tenemos en el estanque está conociendo el lugar vamos a sacar despacito el balde así lo ahora se los voy a mostrar estos son los otros peces que estamos aclimatando también miren que lindo que es ahí se ve clarito a ver si se va para la parte más honda se va a sentir más cómodo allá se va ahí va bajando, va bajando ahí subió de nuevo ahí está, ahí está está conociendo el lugar allá va para abajo y todos los peces atrás del balde bueno, también estamos aclimatando y tenemos acá otros pececitos que trajimos que unos son muy raros y muy bonitos, son como largos y también trajimos dos cíclidos más para que se unan a todos los cíclidos que tenemos en el estanque miren que bonito que está este ya lo vamos a ir soltando ahí está tenemos otro cíclido más este tiene como un puntito ahí no sabemos por qué si es que sea otra variedad lo vamos a mostrar este es bastante inquieto miren el puntito que tiene ahí como en la cola y acá en el costado lo vamos a soltar también y ahora les vamos a mostrar estos medios raros que no sabemos bien qué clases son son muy escurridizos trajimos dos de estos a ver si lo podemos agarrar así se lo mostramos bueno, esto es un cíclido de bebé pero acá está es muy escurridizo miren no sabemos qué variedad es pero es muy bonito bueno, se fue solo creo sí, se fue solo pero tenemos el otro todavía que sí se lo podemos mostrar miren miren, acá está vieron como ahí tiene como un puntito en la cola creo que les dicen San Pedro me parece no sabemos bien bueno, vamos a soltarlo y vamos a soltar los otros que tenemos que los otros son cíclidos chiquitos miren este qué chiquito que es este es chiquitito y vamos a soltar estos otros que tenemos acá vamos a tirarle un poquito el agua y ahora ya lo soltamos ahí fueron todos vamos a sacar esta mugre que vino del río vino un camarón muy grande también que ahí se fue para abajo y ahí hay más camaroncitos que los vamos a sacar limpio el balde y ahora le estaba mostrando el caracol vieron qué enorme que es miren lo que es el caracol se está yendo para dentro del agua nos queda un camaroncito ahí saltó bueno, esperemos que no nos deje sin plantas de este caracol porque la verdad que es muy grande tiene también este como que se llaman esos mejillones pegados tiene se ve que es un caracol que tiene muchos años ahí se va yendo para el agua bueno, ahí se van todos conociendo y nos vemos en el próximo video